Contigo aprendí Para pagarnos el viaje Siempre debes ser Más pequeña que las ganas Que tengamos de volver Tienes mi voz y un bolero Luz para encenderme de nuevo Las alas para ayudarme a alzar el vuelo Sigue salvándome del aguacero Cuando las nubes me tapen el cielo Y si me olvido de pisar el freno Dime que todo va bien Y dejaré de correr Me enseñaste también A luchar por lo que quiero A entender que no es perder El no llegar primero Me enseñaste a caer Justo encima del miedo Para hacerlo pequeñito Amortiguar mi vuelta al suelo Tienes mi voz y un bolero Luz para encenderme de nuevo Las alas para ayudarme a alzar el vuelo Tengo la voz y un bolero Luz para encenderte de nuevo Las alas para ayudarte a alzar el vuelo Sigue salvándome del aguacero Cuando las nubes me tapen el cielo Y si me olvido de pisar el freno Dime que todo va bien Y dejaré de correr Ay, me sigue salvando de tanto aguacero Que a veces las nubes se van Y me acabo tapando yo el cielo Ay, que sabe que siempre será lo primero Que si él me lo pide yo siempre me espero Como sabe la Ioni Dime que esto sigue Era lo primero Tengo la idea de lo largo Gracias por ver el video.